¿Qué pasa Pinkis? Estamos en un nuevo vídeo de Mundo Kawaii de nuevo. Tenía un montón, pero un montón de ganas de traerlo de nuevo porque he avanzado muchísimo con mi casa. Ahora os contaré cómo lo he hecho y os lo enseñaré porque ha quedado, chicos, increíble. O bueno, me encanta cómo ha quedado. Pero, chicos, antes de continuar con el vídeo, te quiero recordar que si no estás suscrito, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de la diversión de este canal o de esta serie si es que te gusta y te lo pasas bien. Y bueno, chicos, allá voy. Estoy muy nerviosa. Vamos a ver, chicos, ¿eh? Vamos a ver, me volteo. Tan, 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 chan, 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 chan. Vale, chicos, ahí está mi casa luna. No está terminada, ¿vale? No está terminada. Tiene muchísimo, muchísimo trabajo, así que todavía falta bastante. Estoy planteándome poner como una mini casita colgando justo en medio de la luna, que creo que puede quedar muy bien. Y, chicos, me estaba costando muchísimo conseguir tanto hormigón amarillo, así que lo que he hecho es que con el chisel, el mote este que te cambia los bloques, he sustituido un bloque por la textura que tiene el hormigón amarillo. Ahora os lo explicaré para que lo entendáis. Pero bueno, aquí he hecho un puentecito que lo he querido hacer en dos tonos. Creo que queda bastante mejor. Y, chicos, vamos a ver mi casa. Tengo un poco de miedo porque, como todavía no la he terminado, no está muy bien iluminada. Y no quiero que haya un creeper dentro o algo y me explote. Ha habido bastantes bichos por aquí. Y bueno, aquí tenemos esta sala enorme que creo que va a ser un salón más cocina. Pondré la cocina aquí en esta pared y esta parte de aquí será salón. Aquí he puesto una puerta para salir por este lado. Ya pondré otro puente, no me ha dado tiempo. Y por aquí, chicos, tenemos, bueno, pues lo que podría ser, chicos, una jaula para meter alguna mascota o una habitación para mascotas. Me lo estoy pensando. Luego, por aquí arriba, tenemos la sala de los cofres. Que bueno, chicos, bueno, todavía no está muy llena porque somos muy pobres. Pero esta es mi sala de los cofres. Por aquí tenemos esto porque vamos a decorar la casa poco a poco. Por aquí tenemos los hornos. Creo, chicos, que está bastante, bastante completita mi casa. Por aquí he puesto una mesa de crafteo. Todas mis cosas están por aquí guardadas. Que de hecho, chicos, quiero ver. No, no, quería ver si tenía una verruga del Nether porque el dibujito se me hizo, pero no, chicos, no. Y bueno, vamos a ver, vamos a subir por aquí. Me da miedo que haya bichos, chicos. Creeper zombies o lo que sea. He puesto bastante iluminación, pero aún está oscuro. Esto aquí va a ser, pues, otra parte de la casa que seguramente la dividiré por aquí para que esto sea, pues, otro dormitorio o quizá dos dormitorios para cuando yo tenga hijos con Wilmer, si es que me caso con él. Y me gusta mucho cómo ha quedado. Aunque, chicos, en otro vídeo, ya os digo que me ha costado mucho y no he tenido tiempo. Seguramente las paredes las voy a decorar con un mod que quiero poner. A ver si funciona. Vamos a subir. Aquí sí está un poco más oscuro y me da un poco de miedo. Mira, chicos, es que es enorme. Mi casa luna es enorme. Pero me gusta mucho cómo ha quedado. Y que me estaba diciendo que estoy loca, porque, claro, mi idea, fijaros qué bonito. Se ve todo por aquí arriba. Mi idea era, chicos, hacer mi dormitorio aquí arriba, ¿vale? Y bueno, que me estaba diciendo que estoy un poco loca, pero es que me parece que quedaría súper bonito aquí en esta parte mi cama. Y por aquí, por esta parte, pues, un escritorio y algunas cosillas así. Sí, me parecía que quedaría muy bonito. Y por aquí unas camas para mis mascotas, por ejemplo. Pero que pudiese que estoy muy loca, porque esto está, pues, muy alto. Y la verdad es que sí, chicos, que la casa es gigante y está un poco alto. Pero bueno, aún voy a hacer reformas. Ya me lo iré pensando. Me falta mucho por hacer, pero ya nos instalamos aquí. Yo y Wilmer, chicos, que a Wilmer, pues, le tendrá que preparar un dormitorio. Porque de momento, pues, no me he casado con él ni nada y no sé si él quiere algo conmigo. La verdad que la casa me gusta mucho cómo ha quedado. Aún quiero hacerle algunas cosas. Quiero ir al Nether a conseguir piedra luminosa, porque quiero ponerle como unos puntitos con piedra luminosa. Y a la vez que quedará de decoración, pues, también decorará y dará iluminación a la casa. Quedará muy chulo. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Estoy muy nerviosa y no sé ni lo que estoy hablando. Mi sueño es ser como que pudeca, pero no sé por dónde empezar. Ya te lo dije el otro día que comas mucho bacon, que es súper importante. A ver, vamos a gastar una broma. Ja, 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 me prometes que no me estás mintiendo. ¿Cómo te voy a mentir? Que nos mudamos a una casa, pero una casa enorme. ¡Qué enorme! A ver si me dice algo más, chicos. Vamos a intentar coquetear con él. Quizás podríamos tener una cita romántica algún día. ¡Eres muy mona! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! Mira, y ahora se hace el tímido. ¡Oh! Y ahora se hace el tímido después de lo que me ha dicho Wilmer. Te estás haciendo el tímido. Vale, chicos, tenemos un problema. Y es que a nadie nos gusta Wilmer. Y la mayoría me estabais diciendo que lo editará. Tengo el editor de Aldeano por aquí, pero tengo entendido que lo han cambiado en esta versión y no sé si voy a saber hacerlo. Pero ahí tenemos a Wilmer. Wilmer, eres muy mono, ¿eh? Qué cosa tan bonita me has dicho, ¿eh? Me has dejado, me has subido los colores, chicos. Me ha dado hasta vergüenza este Wilmer. Es que me dice unas cosas. Y bueno, chicos, aquí tenemos a mis dos loros. Que le voy a poner de nombres. A la chica le vamos a poner Lluvia. Y al chico le vamos a poner Benito. Me hicieron gracia los nombres porque aparte de que Lluvia es un nombre que le tengo mucho cariño por mi serie Animal Crossing. Y Benito, pues, me hace gracia, chicos, que se llame Benito. A ver si quieren salir. Porque quiero llevármelos a la nueva casa. Nos vamos de mudanza. Tú también, Wilmer. Sígueme. Que además me has dicho una cosa muy bonita. Me tienes encantada. Espero que, ahora que lo pienso, chicos, y si lo mudo a la casa y spawné a un zombi dentro y se lo comen. Espero que no pase eso, ¿eh? Wilmer es el amor de mi vida. Por favor, pero qué cosas tan tiernas me dices, Wilmer. Chicos, no vienen los loros. Creo que voy a tener que romper para que puedan salir. A ver. Veamos. ¿Dónde están mis loros, chicos? ¿Dónde están? Además, esta casa ya no sirve. Lo tenía aquí porque aquí estaba, mientras yo estaba construyendo, pues Wilmer todavía vivía aquí. Pero, pues no sé dónde están los loros. Ahí están. Vamos. Venga, todos a la otra casa. Va. Espero que no se me mueran en el puente o algo. Vamos, Benito. Muy bien. A ver. Tú quédate atrás, Wilmer, por si acaso hay algún monstruo cerca. Vamos a tener que poner por aquí otra lamparita, ¿eh? Hay muy poca iluminación. Tengo que arreglar esto, chicos. No quiero que se me muera Wilmer. Wilmer, tú de momento. Vas a vivir aquí, ¿vale? Lo entiendo. Pasaré aquí la noche. Vale, perfecto, Wilmer. Perfecto. Vale, y mis loros de momento. Creo que van a vivir aquí, chicos. En la jaula esta que os he comentado. Pero como no sé si van a entrar o no. Es que hay alguna forma de cogerlos. Pero no sé cómo. Ven aquí. Benito. Benito, ven. Entra, Benito. Vamos. Y Lluvia también. Entra. Venga. Adentro. Adentro. Muy bien, Lluvia. Qué campeona. Vale, esta va a ser la casa de mis loros. Si es que Benito quiere entrar. Benito está empanado. Vamos, Benito, ¿eh? No te hagas derrogar, Benito, que no tenemos todo el día. Vamos, Benito. Ven. A ver si entra, chicos. A ver si entra. Se lo está pensando mucho. Mira qué bonita. Bueno, en realidad no, chicos. Ya la decoraremos, pobrecitos. Porque está un poco soso. Pero esta va a ser la casa de ellos. Y lo que me gustaría es ponerle el suelo de césped. Pero lo malo es que esta parte de aquí ya es el suelo de la luna. Ya veré cómo lo organizo. Ahí se quedan ellos de momento. Y tú, Wilmer, vas a vivir aquí. Y ya te buscaré, pues... Una habitación. Ah, vale, que él quiere buscar su propia habitación. ¿Dónde vas, Wilmer? Wilmer. Está investigando la casa, chicos. Creo que le gusta la nueva casa a Wilmer. A ver, Wilmer, déjame que he cambiado de opinión. Voy a poner de momento la cama aquí. Y ya la cambiaré de sitio, chicos. Porque va a ser más rápido ahora que tenemos un montón de cosas que hacer. Y ahora voy a intentar, chicos, modificar el aspecto de Wilmer. Y espero no liarla. A ver, vamos a ver, chicos. Editar a lo de Arno. Se llama Wilmer. Sí, hasta ahí. Dime que no hay ninguno bonito. No me lo creo. Héroe, chicos. Pone héroe en su cabeza. A ver. Se parece un montón al otro chico. A ver. Este también me gusta. Vamos a hacer que Wilmer, chicos, sea un héroe. A ver cómo se le ve. ¡Uy, Wilmer! Pero, por favor, ha pasado por la peluquería y se ve guapísimo. Y además lleva un arma y todo. Porque es, chicos, se ha convertido en héroe. Wilmer, estás muy guapo. El cambio de look ha sido genial. Gracias por dejar que te cambie el peinado y todo eso. Y por confiar en mí, ¿eh? Estoy muy contenta. Una manzana al día mantiene a los haters en la lejanía. Pues, qué mala suerte, chicos, porque no soy muy de comer manzana, ¿eh? Wilmer, no te vayas. A ver, a ver. Una manzana al día, otra vez. No me digas. Era mejor Wilmer antes del cambio de look, chicos. Creo que le he hecho un cambio de look y se ha vuelto tonto. Mi sueño es ser como que pude caer, pero no sé por dónde empezar. Wilmer, has vuelto. Vale, chicos, ya tenemos a Wilmer, que ahora es un héroe. Qué guapo eres, Wilmer. Chicos, decidme qué os parece su skin. Yo creo que está muy mono. Iba a poner el otro moreno, pero siempre usamos el mismo, chicos. Siempre acabamos con la misma skin de aldeano. Y os voy a hacer caso y vamos a poner una diferente. Vamos a ver. Vamos a ir a ver qué está haciendo Akiko. ¿Qué la teníamos por aquí, chicos? Os preguntaréis por qué están todos mezclados los animales. Porque se buguea, chicos, se buguea. Pero aún así, ahora no está bugueada. Es que se ha quedado sin tijeras, por lo que se ve. Pero se bugueaba con las vallas. Porque detectaba bichos, o sea, animales al lado. Y con la valla se bugueaba. Así que he tenido que ponerla, pues, así con todos los animales mezclados. Pero bueno, a ver, ¿cuánto ha recolectado? ¡Madre mía, Akiko! ¡Madre mía, ha recolectado un montón de lana y huevo podrido! Vale, lana, huevo podrido y huevos. Esto me lo llevo a casa. Pues voy a ir a hacerte una tijera, ¿eh? Tienes que seguir esquilando ovejas. Lo siento, Akiko, pero tienes que trabajar, ¿eh? Tienes que trabajar. Chicos, disculpadme si hoy estoy demasiado emocionada. Y hablo muy, muy deprisa y me pierdo con lo que estoy hablando. Pero es que, de verdad, tengo una emoción. Tienes muchas ganas de grabar este episodio. Vale, veamos. Vamos a guardar todo lo que hemos conseguido y hacerle unas tijeras a Akiko para que pueda seguir trabajando. Veamos. ¡Uy, qué susto me ha atado Wilmer! ¡Ay, ahora lleva un arco! Se cambia el arma y todo. Pero qué pro, ¿eh? ¡Qué pro! Me he asustado, chicos, porque como esa skin es nueva, como que mi cerebro, chicos, no lo reconocía. Vale, vamos a dejar esto y vamos a guardar el editor de Aldeano por si nos hace falta. Y hierro. Necesitaría hierro que creo que lo puse aquí. Y lingote de hierro. Pues vamos a hacerle unas tijerillas a Akiko para que pueda esquilar ovejas. Porque, chicos, eso de que pare de esquilar no me gusta. Voy a necesitar un montón de lana. Y necesito que siga trabajando. Vale, los huevos los vamos a guardar por aquí. Tengo un montón de huevos podridos que no sé muy bien para qué sirven. Pero lo miraremos, ¿vale? Voy a guardar por aquí esto que se me ha olvidado. Y vamos a darle las tijeras a Akiko. ¿O podríamos mandarle a hacer otra cosa? Voy a ver qué se le puede mandar a hacer para que probemos todas las habilidades de Akiko. A ver, Akiko, ¿qué cosas podías hacer? ¿Podías recolectar trigo? No, ¿alimentar? ¿Cacao, sandía? ¿Sembrar? Pues no, chicos, me renta más que haga lo de las ovejas. Porque sembrar ahora mismo no tengo un huerto muy grande. Y puedo yo sola. ¿Y por qué está triste, chicos? Decímelo en los comentarios por qué estás triste, Akiko. Quizá. Es que no sé qué cosas tiene el mod. Creo, chicos, no estoy muy segura. No me deja buscarlo aquí. Pero ahora me pongo un creativo y lo busco. Creo que el mod tiene más cosas para Akiko. Vamos a comprobarlo. Porque hay veces que no funciona el buscador. Vamos a buscar el mod aquí arriba. ¡Ay, madre mía! Tenemos un montón de cosas. Claro, creo que ella se lo que pasa, chicos. Ella también necesita descansar y tiene como juguetes y cosas así. Porque aquí, por ejemplo, tiene un escritorio, tiene una cama. Creo que necesita dormir. A ver, ¿cómo se cracean las cosas? ¡Oh, my God! ¡No me fastidies! Chicos, tenemos un problema. Necesitamos cracear el altar para poder cracearle todas estas cosas a Akiko. Y tenemos un problema porque ella está muy, muy triste. ¿Qué hacemos, chicos? Se me va a morir la mate. Si estás muy triste, se me muere. Aquí dice que está súper triste. Akiko. Puedes descansar. Descansa. Ocioso. Descansa, ¿eh? Tranquila. Chicos, me da un montón de pena porque no sabía que necesitaba cosas. Tenemos un problema, chicos. Tenemos un problema. Vamos a tener que arriesgar nuestra vida porque necesitamos salvar a la mate, chicos. Bueno, no sé si se muere o no, pero necesitamos hacerle cosas a la mate. Así que vamos a tener que matar hadas esta noche. Para intentar conseguir algo que necesitamos para poder construir el altar. No me fastidies. Hay una araña, creo, chicos. En mi casa. Bueno, a ver. Primero, necesito comida. Me he puesto muy nerviosa, chicos, porque mi mate está como enferma. Así que tengo que intentar arreglar el desastre. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero, voy a ir a por el libro de la mate porque en el libro de la mate pone cosas. ¿Qué podemos hacer para ella? Y lo que necesitamos. Estas son las hadas que tenemos que matar, chicos, para que nos den unos puntos de poder para nuestra mate, ¿vale? Bueno, para el altar que vamos a necesitar. Y aparte de esto, aquí tenemos el altar. Esto es lo que tenemos que hacer, este altar, ¿vale? Pero vamos a necesitar un go-ey que se craftea con un diamante, dos papeles y dos cañas o dos palos. Chicos, pues me fastidia porque diamante tampoco es que nos sobre. Creo que tengo alguno porque de milagro no lo utilicé para un arma para mí. Pero, uf, vale, vamos a pillar caña. Ah, no, sí, ya me la llevé. Estoy de los nervios, chicos. Se está haciendo de noche y no tengo preparadas las cosas. Qué desastre, qué desastre. A ver, ¿dónde puse yo el diamante? Aquí. Necesitamos un diamante. Necesitamos dos de papel. ¿Dónde tengo la caña? No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Aquí, dos de caña. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer el papel ya que estamos. Hay papel. Vamos a craftearlo rápido. Vale, chicos, necesitamos dos palos. Vamos a poner palos. Uno por aquí, otro por aquí. Un diamante. Y dos de papel. Y ya tenemos el goei de hakurei, chicos. Que esto se tiene que recargar de energía. Y para eso tenemos que matar a las hadas que os he dicho antes. Madre mía, estoy muy lenta, chicos. Estoy muy lenta. Vamos, fatal. Vale, a ver. Voy a dejar esto aquí. No quiero que se me pierda. Voy a necesitar. Voy a necesitar, voy a necesitar una armadura que creo que tenía alguna por aquí. Porque me las quité. Los zapatos. Madre mía, si es que sé que me van a matar, chicos. Pero tengo que intentar conseguirlo. ¿Dónde están las hadas, chicos? En la pradera. Ostras, en la pradera. Bueno, vamos a ir. Me voy a morir, chicos. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a guardar esto por aquí. No lo quiero perder. Vamos a hacer y vamos a hacernos TP a la pradera, chicos. ¿Estamos a la pradera? Sí. Vale, tengo una espada. Necesitamos recargar el goei matando hadas. ¿Qué espero que haya por aquí? A lo mejor no hay suerte, chicos, si no las encontramos. Pero necesitamos matar unas hadas. ¡Ay, soy tontísima! No me he traído comida. ¿Cómo voy a matar a las hadas sin comida? Y lo peor es que allí están los dragones. Allí no me puedo acercar. Deseanme suerte, chicos, para que spawnee alguna hada. ¡No! ¡No! ¡No, creeper, no! ¡No! Vale, 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 chicos. Estoy bien, estoy bien. No se genera hadas. Las necesitamos. Mi mate necesita cosas para cuidarla, chicos. Madre mía, van a morir todos los aldeanos. Porque hemos venido a esta zona. Vamos a tener que alejarnos, ¿eh? ¡Otro creeper! ¡Madre mía! ¡Una hada! ¡La tenemos! Bueno, la tenemos. O nos tiene ya a nosotros. ¡No! ¡Que me tiras! ¡Me tiras bolas de fuego! ¡Oh, my God! ¿Se ha muerto? Dame los puntos de poder. Vale, vale, chicos. ¡Ay, por favor, corro peligro aquí! ¿No se ha recargado? Vale, sí, se ha recargado un poco. ¿Veis que pone arriba a la izquierda 016? Pues eso es que se ha recargado un poco. Ahí tenemos otra. Vamos, lo que me preocupa son los creepers. ¡No! ¡Las bolas de fuego pegan mucho! ¡Sufre! Vale, tenemos más poder. Vamos a ver cuánto poder tenemos. ¡32! Chicos, a ver si podemos hacer el altar en el siguiente episodio. Porque aquí está muy, muy mal. Vale, no me he traído comida. No me he traído comida, chicos. Eso es muy malo. Porque no me puedo curar si no tengo comida. ¡Soy tonta! ¡Muy tonta! ¡Realmente tonta! Voy a tener que ir a casa por comida y volver. Aunque es que con 32 no creo que me alcance para el portal, chicos. Lo bueno es que tenemos lana. Solo necesitaríamos tinte rojo. Yo creo que voy a morir, chicos. ¿Viene a atacarme? ¡No! ¡Hay un esqueleto! Las dos cosas a distancia, no. Chicos, me viene con un esqueleto. Es que... ¡No! Me ha fastidiado el esqueleto. Necesito matarla. ¡Ay! ¡Que me siguen más esqueletos! ¡No! Chicos, no puedo matar el hada. No puedo. Necesito ir a curarme. Estamos en casa. Vale, vale, vale. Vamos a... ¡Ah! ¡A por comida! ¡A por comida! Madre mía, voy lentísima. Voy lentísima y tengo mucho miedo. Veamos. Nos vamos a llevar este melocotón y pollos. Pollos tengo muchos, chicos. Así que vamos a comer pollo. Y nos vamos a volver a ir. No sé cuánto queda para que se haga de día, pero no me va a dar tiempo, ¿eh? No me va a dar tiempo. Tengo una idea. Pero es que voy muy justa de tiempo, chicos. Voy justísima de tiempo. Pero tengo una genial idea. Quizá para otro día. Se me había ocurrido llevarme un poco de agua en un cubo y hacernos como una zona de curación. Con los pozos de curación. Vale, veamos. El hada ya no estará, supongo. Aquí tenemos un montón para hacer tinte rojo que lo necesitamos para el altar también. Un montón de flores. Tenemos que hacer el altar, chicos. Súper importante. Allí. Allí, chicos. Pero es que hay esqueletos. Vale, vale. Vamos a intentarlo, ¿eh? Pero son dos. Yo creo que me van a partir la cara, chicos. Son dos. Yo creo que me van a partir la cara muy fuerte. Porque las bolas de fuego no sé esquivarlas bien. Yo creo que necesitaría un escudo, ¿eh? Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. No. Sufre. Me muero. Sufre. Sufre. Vale, vale. La tengo, la tengo. Chicos, la tengo. Vamos a por ti, ¿eh? Vamos a por ti. Tan, 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 tan. Toma, toma, toma. Toma. Chicos, la tenemos. Vale, la tenemos. ¿Cuántos puntos de poder habré conseguido? Vamos a mirarlo. 57. No sé si duran mucho, pero como necesito craftear también, aparte del altar, cosas para la maid. Que investigaré para el siguiente episodio. Vamos a intentar conseguir algo más. Un poco más antes de que se haga de día. Vamos a dejarlas que vengan porque por aquí no hay esqueletos y allí sí. Vamos a traerlas a esta zona. Voy a comer para curarme un poco. Ahí está, perfecto. A ver. ¡Vamos! ¡Dale! ¡No, me ha dado! Es muy difícil de esquivar esto. ¡Sufre! Vale, chicos, le damos, le damos, ¿eh? ¡No! ¡Me da ella a mí! ¡Sufre! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Con las bolitas, ¿eh? Me tienes frita con las bolitas. Vale, chicos. ¡Ay, que me he puesto nerviosa y no le doy! ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está. Vale, tenemos más. Vamos a ver cuánto poder llevamos. ¡89! Vale, vamos a comer. Quizá que podemos dejar el portal hecho. ¿Vosotros creéis que sí en este vídeo? No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Pero me gustaría mucho. Estoy súper hypeada con esta serie y con un montón de ganas de hacer cosas. Pero ahora mismo solo estoy subiendo un episodio a la semana, así que veremos. A lo mejor más adelante subo dos. Porque, chicos, tengo muchas ganas de hacer cosas en esta serie. A ver, Creeper. No me fastidies. Que estamos en una misión súper importante para salvar a Kiko, ¿eh? ¡Ah, no! Que es un zombie este. Este es un zombie. Vale, a ver. Comemos. Chicos, ¿no hay más hadas? Sí hay allí, donde la araña. ¿Me va a ver la araña? Ahí viene, ahí viene. Las hadas tienen un montón de rango de visión. Me ven de súper lejos, ¿eh? Me ven de súper lejos. Se está haciendo de día. Rápido. No sé si desaparecen cuando se haga de día, pero... Mal, muy mal. Ay, que no, que no, que no, que no, que no. Toma. Vale, perfecto, chicos. Lo tenemos. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cómo corre! ¡Ah! ¿Cómo corre tanto? Eso será nuevo, ¿no? De la 1.12, ¿o qué? ¿Por qué corre tanto este esqueleto? Lleva súper velocidad o algo, chicos. Madre mía, me he muerto de miedo. Vale, hemos conseguido 1.4. Yo creo que con eso ya tenemos suficiente para... Para el portal. Para el portal vamos a necesitar tinte rojo, que lo tenemos aquí. Lana roja. O sea, vamos a teñir la lana de rojo. ¿Cuántos bloques de lana eran, chicos? Vamos a mirarlo. Espero que no haya nadie por aquí. A ver... Necesitamos... Veinte. Creo que necesitamos veinte de lana. Vamos a ver... Tenemos bastante. Gracias a mi maid tenemos un montón. Vamos a ver... ¡Tututututum! ¡Diez! ¡Solo diez! ¿No tengo por aquí más flores? Sí, sí, tengo, chicos. ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Vale. En diez vamos a poner diez de lana. Bueno, de hecho vamos a poner algunas más por si acaso. Ahí, perfecto. Veinticuatro. Y luego el otro bloque que necesito es madera. ¡Ay, qué susto me da! Estoy muerta de miedo hoy. No sé qué me pasa. El otro es de madera, pero de troncos. Creo que son estos, los de roble. Creo que sí, chicos. Vamos a intentar hacer el portal. ¿Qué os parece? Lo quería dejar para otro episodio, la verdad. Voy a mirar cuánto tiempo llevo grabando. Es que creo que llevo un montón grabando. Mirad, vamos a hacer una cosa. En el siguiente episodio... Llevo grabando treinta y un minutos. Estoy muy viciada. ¡Wilmer! ¡Estoy en peligro! ¡Wilmer, tenemos que salvar a Kiko! ¿Lo sabes, no? Supongo que tienes razón. Es un bonito día para tomar el sol. ¡Anda, que te enteraste mucho! Vamos a ver qué tal está Kiko, chicos. Espero que no se muera. Porque no tenía ni idea que ella tenía sus necesidades. Y la verdad que me preocupa y me ha disgustado bastante el asunto. Y Rivia está muy triste. Tenemos que hacer algo, chicos. Si sabéis cómo subirle la felicidad a Kiko, decídmelo en los comentarios y probaré. Porque no sé cómo se hace. Yo diría que tengo que hacerle juguetes y cosas. Pero no estoy muy segura. Y, chicos, creo que el portal lo vamos a hacer aquí en el siguiente episodio. Y vamos a aprovechar, si es que puedo, ¿vale? No prometo nada. Para generar otra maid. Ya os dije en el otro episodio que para tener maids, aparte de la que te regalan, tienes que tener el altar y entonces invocas una caja. Y esa caja te da a una maid aleatoria. Así que me gustaría hacer una nueva maid, que a lo mejor es la bruja, porque la bruja os gustó mucho. Y luego puedes poder craftearles cosas. Y como veo que necesitan juguetes y todo eso, tengo que pensarme en una zona de la casa para que sea la habitación de ellas, yo creo. Y estaría súper bien. Estoy muy contenta, Wilmer. Porque parece que ya me haces caso, ¿eh? Quizás podríamos tener una cita romántica algún día. Es muy mona, chicos. Hay que organizar una cita romántica con Wilmer. ¿Y si intentamos darle oro en el siguiente episodio y le intentamos pedir matrimonio? Bueno, bueno. Ya veremos, chicos. Porque ya lo tengo que dejar por aquí. Estoy muy acelerada hoy. Se me traba la lengua, chicos. Quiero decir un montón de cosas y al final no digo nada. Pero es que, de verdad, tengo tantas ganas de seguir trayendo episodios de esta serie. Me lo estoy pasando tan bien. Que es que, chicos, no sé ni por dónde empezar. Espero que os haya gustado mi casa luna. A mí me ha encantado. Aunque aún le falta decoración. Y espero que os haya gustado también el cambio de look de Wilmer, ¿eh? Que está muy guapo. Está muy, muy, muy guapo. Pero bueno, chicos. Lo voy a dejar ya por aquí. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like para más episodios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!